Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video de Poppy Playtime, de Poppy Playtime Vamos a entrar y pues básicamente hay algo super cool, super interesante que me tope mientras subaba el juego de Poppy Playtime ¿Qué es esto? Pues básicamente es un final secreto, así es, muchos no saben pero el juego de Poppy Playtime se ha actualizado Y prácticamente ahora tenemos el juego en español, español latino wey, a ver por aquí, vamos a empezar a completarlo esto Pero básicamente tenemos el juego en español latino y no solamente han agregado el español a este juego Sino que también le han agregado varias cositas super interesantes, como por ejemplo, si no me equivoco han cambiado el motor gráfico del juego Bueno, aparte de eso, han cambiado las texturas, los idiomas, prácticamente han rehecho el juego Y eso está muy bien, ¿por qué? Porque nos han entregado un nuevo final, un final secreto Que prácticamente se encuentra al final del juego Vamos a intentar pasarlo todo lo más rápido posible Por si no lo saben, ya hemos visto todos los diálogos, todas las cintas en nuestro video anterior Así que si te gustaría ver el nuevo, o los nuevos cambios que ha tenido por Playtime Pues te recomiendo que vayas y veas mi videito anterior Que está muy, pero que muy genial A ver, ¿qué pasa aquí? Oh, vale, ok, tengo aquí al... A este pibe Al... Al Hagiwagi Hagiwagi Vale, ok, le acabo de quitar su llave Así que por favor, te voy a hacer esto lo más raro posible Como pueden ver, chat Varias cositas aquí se han traducido en español Que ya lo hemos leído, como les conté, en el video anterior Así que si les gustaría ver todo lo nuevo en español de Bobby Playtime Pues ve a ver mi video anterior Que no tiene pérdida, que está bonito, que está muy chulo Aquí simplemente quiero que veamos el nuevo final Como pueden ver, el juego es prácticamente similar Pero hay varias cositas que han agregado Y en especial el que se los quiero mostrar Y les voy a mostrar también cómo sacar este final Por si tienen el Bobby Playtime Que seguramente todo el mundo lo tiene Porque si no me equivoco Ahorita ya es free to play El capítulo número uno de Bobby Playtime Que es el que estamos subiendo prácticamente Así que para que vean cómo se pasa este juego Probablemente muchos ya lo sepan Pero nunca está por demás recordar Wow, recordaba que se veía tan bueno así Aunque ya me lo he pasado un par de veces Estos últimos días, literalmente No había tocado el PC en mucho, mucho, mucho tiempo Para jugar ese tipo de cosas Pero gracias a Bobby Playtime Pues he vuelto a jugar Literalmente he estado muy ocupado haciendo mil y un cosas O sea, este prácticamente más charla Para los seguidores del canal Para que sepan por qué, Mikel, no has estado subiendo videos ¿Qué ha pasado? ¿Te has muerto? Pues prácticamente no Simplemente no había nada chido que hacer What the fuck? Acabamos de descubrir un bug Acabamos de descubrir un bug Que locazo ¿Ven? Son puras cositas interesantes Por las que me gusta grabar Mientras me paso los juegos Vale, ahorita me falta Uno ¿Uno qué, Mikel? Una Una de esas baterías Que no sé dónde están Ahí está Ya lo vi Uy, qué loco que no la he visto hace rato Bueno, ya tenemos todas las baterías Ya hemos puesto la primera Así que vamos a poner las otras tres Lo que me gusta de Poppy Playtime Uno que es un juego O sea, en plan Súper corto Literalmente Si sabes hacerlo Te lo pasas Hola Huggies Hola Huggie Wuggie Y se fue Te lo pasas Súper rápido Dame mi segunda mano Dame mi segunda mano Ah sí Porque me lo estaban gustando chicos Literalmente han rehecho el juego de Poppy Playtime Así que han añadido Varias cositas nuevas Aparte de gráficos y eso Han añadido el nuevo final Que muchos lo llaman El final amarillo Vamos a ver por qué lo llaman El final amarillo Pero obviamente Para hacer este final Tienen que saber Algo especial Hay una condición Muy importante Que hay que cumplir Y Mikel ¿Qué pasa si no completamos Esa condición? Pues prácticamente No se van a poder pasar Este modo de juego Lamentablemente Aquí hacemos esto rapidito Facilito Vale ok Creo que aquí tardaremos un poco Así que pues Eh... Deme un momentito Porque esta parte es un poco larga Bueno ok Ya estamos en esta zona Que es la zona de los juguetes Que literalmente Ya la parte final del juego O sea literalmente En 5 minutos Eh... Ya vamos por la mitad del juego Como les conté Este juego es súper corto Al menos en primer capítulo Y eso está muy bueno La verdad Está bien que no sea demasiado largo Para que así todos Podamos disfrutarlo Vale ok Hacer esa parte El puzzle tiene un pequeño misterio Tienen que estar aquí Luego Baja Vamos Empezamos por el de abajo Luego por el de arriba Por aquí Y aquí Puzzleto Puzzleto chicos Aquí Uy bajamos Y activamos esto Encendemos esto Y activamos Y así vamos a armar El juguete especial Literalmente es una vejita Que bonita la vejita Vale aquí Dejaremos que Se construye y disfrutar un poquito Ok Hemos vuelto Prácticamente nos han entregado Este peluchito Que hay que ponerlo aquí Lo que es que me parece Como un plan obvio Hacer esto Porque obviamente Este juego ya nos lo hemos pasado Hace Wow Más de dos años ¿No? Hola Huggy Wuggy Literalmente Chas Este juego nos lo hemos pasado Hace casi dos años O sea Pensar que Bobby Playtime Ha salido Hace dos años Es como que Darse cuenta Que ha pasado el tiempo Demasiado rápido La tensión La tensión Ok Ya me desconcentré De lo que estaba diciendo Bueno Toda igual Yolo Vale que pasar Todo esto normal 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 Justamente hasta aquí Bien Hasta aquí Salamos esto Y Huggy Wuggy Ha muerto Adiós Huggy Bien Ok Mucho charlatán Mucho relleno Hablemos del final Vale Mikkel ¿Cuál es ese final secreto? Es Ese Ven allá Hay como que una especie De Limón ¿No? Es un limón muy raro Prácticamente Hay que ir Hasta Allá abajo Yo les digo que es Es un limón Porque obviamente yo Ya estoy investigando Mucho de que es esa cosa Pero para poder Llegar a ella Tenemos que hacer Como que Una especie De Eh Truquito Especial Vamos a ver Donde está Se encuentra Uy yo lo perdí Yo lo perdí En nuestro objeto Amarillita Bien A ver Tenemos que alcanzarlo Que se encuentra En esta En esta hilera Así que yo creo que Vamos a venir hasta aquí Hasta aquí está bien Aquí estamos bien Bien Y justamente Hay que Activar Una especie De Trucos Que es un poco No les de mentira Un poco complicado Que se los explique Pero prácticamente Se activa Como que Una especie De De Consola De comando Ponemos este código Especial En LOL Oh Hemos bajado Hay que bajar Un poco más Activamos Nuestra consola Especial De comando LOL Oh Me he muerto No F No lo dejes entrar ¿Qué ha pasado? No mames Bueno Prácticamente No nos ha salido A la primera No pasa nada Lo volveremos a intentar Ponemos El código Especial Pum Oh Me he roto las piernas Ay mis piernitas Ayuda Ya Ahora Hay que caer Aquí justamente Volvemos a activar Nuestra consola De comandos Ponemos este código Y Llegamos Llegamos Ya Vale Ok Hemos llegado A esta parte Que es como Que en plan Una parte oculta Secreta Que no hay forma De llegar Si no es Con los trucos Y ese es el objeto Del que les estaba Hablando Es un objeto Amarillo Es un limón Es un limón Super turbio ¿Alguien sabe Qué significa? ¿O por qué hay un limón En este lugar? Yo no sé Tú no sabes Limón 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 ¿Escucharon eso? El juego dice limón 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 Literalmente Esto lo han programado No es un error Del juego Esto está aquí Por algo Pero no sabemos Por qué También hay que investigar En plan Si hay algo Algún significado Especial Algún mensaje Secreto Detrás de este limón Limón Pero a lo que estoy viendo No hay nada más ¿No? Es solamente Un simple limón Uy es un buen limón Está bien detallado ¿No? Se ve boneta Hola limonceta Pero bueno gente Este prácticamente Es el final Secreto Especial Los desarrolladores Dejaban metido Aquí un limón 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 Y se escuchó Una segunda voz Que dice limón ¿Limón? ¿Será alguna especie De spoiler Para el capítulo Número 3? Limón Dos puntos De LOL Me dio escalofríos Literalmente Este secreto No lo quería grabar Porque me da escalofríos Pero bueno Prácticamente chat Ese es El final De Limón Este es el final Secreto De Poppy Playtime Así que gente No sé Si les ha gustado Este video Recomiendo que me dejan Un buen like Un super suculento Un super buen like Para que así Siga investigando el juego Y quien se ha impuesto Algún otro final Secreto Que si les gustaría ver No olviden Darme un buen like Suscribirse Compartir el video Ya que con eso Me iban un perro Que un perro Que un montón Y pues Como diría Limón Suscríbete para ver Más videos de Poppy Playtime Y juegos de terror En el canal Si les ha gustado Y también pueden dejarme En los comentarios Que tipo de videos Les gustaría que suba Al canal Así que pues Creo que ha sido todo Por el día de hoy Pues no tengo nada más Que decir Más que un abrazo Para toda la Miquel Army Brazos con estos brazos Tres largos Hasta la próxima Bye bye Cracks Del terror Parar Bye DeAF